En realidad es un cruce que no existió realmente, porque no es que ellos se insultaron, sino que a raíz de algunas críticas humoradas que hizo Marcelo Tinelli, luego recibió una serie de tuits que consideró extraño, por lo menos, dice que lo mandó a investigar y creyó que era una operación del gobierno. El gobierno niega esto y se refirió al presidente en la serie de entrevistas que dio al tema. Tenemos un informe y si opinamos. Durante muchos años y hasta hace muy poco tiempo, Mauricio Macri y Marcelo Tinelli fueron amigos y hasta compartieron la sociedad de algunos negocios. Pero parece que la grieta también dejó su huella en esta relación, que ahora está quebrada por diferencias políticas. Es una lucha de poderes. Uno ejerce la primera magistratura de la nación y el otro es la estrella número uno del espectáculo nacional, con muchas pretensiones de manejar el fútbol argentino, aunque últimamente quedó bastante relegado en sus aspiraciones, justamente por estas discrepancias que mantiene con la administración de Cambiemos. Como era de esperar, Marcelo Tinelli utiliza la pantalla caliente de su programa como una trinchera para dar batalla a través de la sátira y el humor. Hoy estaba cansado, yo no iba a venir hoy, la verdad que... No, 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 no. No, 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 no. La verdad que... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero mirá, claro. Aldo Rico desfilando, el presidente cansado y después que fue... Qué lindo fin de semana. Todo el tránsito cortado pasaban todos los militares. Muy lindo, la verdad que muy lindo festejo. Ah, mirá, mirá, si siguen los tarifazos, entonces... Vamos a hacer esto. Igual no hay tarifazo porque hoy quedamos en que es el 400% y nada más. El 400% y nada más. Ya está, eso no es tarifazo. Ah, dejate de joder. Marcelo Tinelli denunció en su programa que habría sido objeto de una campaña desde las redes sociales a través de la utilización de cuentas truchas que supuestamente responden al PRO para provocarlo y desprestigiarlo. El juez voy a hablar un poquito de... Sí, voy a hablar de unos trolls también, de gente que hemos detectado, cuentas truchas en el Twitter, que insultan y amenazan. ¿Sabes decir? Sí, sobre todo no tienen sentido del humor. Exactamente. Yo pensé que eran de una manera. La verdad son todos iguales, pero bueno. Ayer, el presidente, en una entrevista con Joaquín Morales Olá, publicada por el diario La Nación, fue durísimo con Marcelo Tinelli. ¿Y la pelea con Tinelli? No hubo pelea. Él decidió satirizarme y recibió 150.000 tuits de críticas. Investigamos el tema. No hubo trolls ni el gobierno tuvo nada que ver. Sí hubo 30.000 tuiteros que lo criticaron. ¿Cómo no va a haber 30.000 tuiteros que simpatizan con el gobierno si este gobierno es producto en gran medida de las redes sociales? Es increíble que se ofenda. Tinelli me satiriza de mala manera ante 3 millones de personas en televisión y se ofende porque lo critican 30.000 tuiteros. Tinelli está ofendido porque le sacaron la afa, dicen al lado del presidente. Cuentas truchas en el Twitter, que insultan y amenazan. ¿Sabes decir? Sí, sobre todo no tienen sentido del humor. Exactamente. Yo pensé que eran de una manera. La verdad son todos iguales. ¿Qué pasa entre Marcelo Tinelli y Mauricio Macri? Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se originó este cruce?